...dejan abandonado y esto debido a los altos costos. Maritza, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joana? Carlos, un saludo a toda la audiencia. Sí, efectivamente, los costos son altos y varían entre los 200 mil soles hasta los 450 mil soles. Y aquí estamos hablando de, pues, gastos en consultas médicas, en exámenes de laboratorio, en exámenes por imágenes, quimioterapias, radioterapias, entre otros, ¿no? Como estamos observando. Y, bueno, lo que hemos podido encontrar también en los tarifarios, por ejemplo, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, solo para la administración de la quimioterapia, hemos encontrado diferentes precios donde el más bajo es de 37 soles y el más caro es de 640. Y, ojo, resalto acá la palabra administración, porque los medicamentos que se administran al paciente son todavía más caros y esto incrementa todavía el precio de una sesión de quimioterapia. Por eso es tan necesario que se fomente el empleo formal para que los peruanos podamos tener acceso al seguro en este caso. Maritza, hay gente que tiene seguro privado, ¿no?, en el tratamiento del cáncer. ¿Este seguro en cuánto, porque hay obviamente diversos porcentajes, pero en cuánto reduce este monto de gasto que es impresionante, 200 mil? Como mínimo. Sí, exactamente, como mínimo. Bueno, según lo que hemos podido observar, esto varía de acuerdo al tipo de seguro que adquieres, ¿no? En el caso de los privados, que están, por ejemplo, entre 30 hasta 120 soles mensuales, según lo que he podido encontrar, y algunos tienen cobertura de alrededor de 300 mil soles, digamos que es el máximo que ellos pueden coberturar. Pero aquí hay algo que resaltar también, ¿no? A las personas que adquieren este tipo de seguros deben estar muy informados en cuanto al límite de cobertura que van a dar las empresas y sobre todo al tipo de seguro que es. Por ejemplo, hay los que te dan solo coberturas médicas, que incluyen cirugías, exámenes, quimioterapias, por ejemplo. También hay los que tienen opción al reembolso, donde te puedes atender de manera particular y luego te están devolviendo. Y también los seguros indemnizatorios. Pero en un principio había resaltado mucho el hecho de que se tiene que promover el acceso al seguro social, ¿no? A E-Salud, por ejemplo, a través del empleo formal. Y lamentablemente el empleo formal aquí no está, pues, muy promovido, ¿no? Hay mucha informalidad, más del 70% de peruanos trabajan en la informalidad y según datos de E-Salud, en el primer trimestre del 2023 solo están inscritos al seguro poco más de 12 millones de peruanos, ¿no? De una población total de 32 millones. Entonces hay que ver por ahí esas aristas, además de todas las brechas que tienen, por ejemplo, la población que vive en zonas rurales y que tiene que hacer gastos extras de traslado y hospedaje. Entonces, ¿no?